Del 2 al 4 de agosto se llevará a cabo la primera válida departamental de patinaje en Cúcuta con la participación de 150 deportistas. El certamen se efectuará en los patinaderos Teoduro Gelbes Alvarracín y Enrique Lara Hernández. El 2, 3 y 4 de agosto se realizará en nuestra ciudad la primera válida departamental de patinaje con la asistencia de todos los clubes afiliados a la liga. Esperamos contar con la presencia de unos 150 deportistas acá de la región. El departamental se realizará en las categorías Transición, Prejuvenil, Juvenil y Mayores. Las competencias servirán entre otras cosas para identificar nuevos talentos. El objetivo es que ellos tengan una constante competición y así estén los diferentes entrenadores observando cómo marchan ellos para así poder ir a los eventos nacionales en las diferentes categorías. Y así nosotros como liga pues ir mirando qué deportistas están destacando para tener en cuenta para el próximo Interligas. De esta manera la Liga Norte Santanderiana de Patinaje busca que los deportistas de la región mantengan el ritmo de competencia de cara a los torneos nacionales.